La primera pregunta es, en mi duda y que hizo usted una gran gestión, ¿cuál fue la obra que quedó pendiente o cuál fue la que según usted le llena de más grande satisfacción? Bien, buenos días María Josefa, los televidentes, buenos días. Sí, lo que siempre dice el señor presidente es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que falta por hacer. Lo importante María Josefa es que hemos creado también ya una política, una política establecida, una política para eliminar el déficit. Así tenemos la mejor herramienta para saber exactamente el déficit de vivienda, tanto de vivienda nueva como de vivienda a ser mejorada, que son los déficits cuantitativos y cualitativos, producto del último censo de población y vivienda del año 2010, de noviembre del 2010. Tenemos esta herramienta magnífica. En realidad en la gestión, estuve con María de los Ángeles al inicio del proceso, luego en los últimos casi tres años ya como ministro, son más de 215 mil soluciones habitacionales. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Yo creo que un poco lo que hemos conversado con el señor presidente, el tema de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, pero también tiene su motivo y su causa. Hemos estado creando durante todo este tiempo las condiciones para poder intervenir en estas, inclusive, capacidades autónomas de los gobiernos descentralizados, de los municipios. Tienen la rectoría en el ordenamiento territorial, tienen autonomía, la rectoría la tiene el ministerio, pero no teníamos las condiciones, las herramientas. Esas normativas, para poder intervenir con capacidad de veto, que siempre nos dice el señor presidente, poder intervenir y decir, aquí no se puede, por ejemplo, se hace una nueva vía e inmediatamente hay asentamientos informales alrededor, que corresponde al municipio establecer las condiciones en esto, de acuerdo a las leyes y a las ordenanzas municipales. Entonces, todo este conjunto de normas, lo hemos creado. Están próximos a salir, inclusive el 15 de diciembre, el 14 de diciembre, ya se lanzan las normas de la construcción. Ah, interesante. Pero los municipios, luego, también están alineados a eso, porque también la municipalidad está expidiendo ordenanzas con respecto... Definitivamente. Seguramente ajustadas a esta política nacional, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí. Los municipios, inclusive, en muchos de los temas están involucrados. Por ejemplo, en el tema de catástrofe, unificar los catástrofe a nivel nacional, crear la institucionalidad. Eso es lo que un poco necesitamos para poder acometer en el tema del desarrollo urbano. Yo creo que la decenación del arquitecto Pedro Jaramillo, además fue un cercano colaborador al inicio de la gestión, va a determinar que este nuevo reto se... Este fuerte no es. Exactamente. Bueno, y entonces ahora toca lo nuevo. El tema del agua que comentábamos mientras veíamos otras notas es... Sí, es un poco complicado, ¿no? Es como una telaraña ahí entre muchas alianzas necesarias para este gran proyecto. Sí, pero la segunda parte de la pregunta anterior, María José... Me dijo que ya lo había hecho todo, pero bueno. No, no, no. Yo le dije que había mucho para hacer. Sí, ¿qué más satisfacción tengo? Yo creo que no hay mayor satisfacción de la de ver el rostro de una familia en el momento que se le entrega una casita propia. Eso, en realidad, lo llevo muy adentro, lo voy a llevar siempre. Estuve desde el inicio de este proceso y esa es la mayor satisfacción. Sí, yo he sido testigo de esas caritas felices y no me cansaré nunca a decirle gracias porque he visto tantas de esas caras felices, así que... Se lo pregunto porque la gente no lo sabe, pero yo lo sé. Yo he visto esas caras de felicidad y le agradezco muchísimo, Walter. Bueno, y el tema del agua, pues no es tampoco tan sencillo como parece, ¿no? Sí, es un tema, en realidad, técnico muy afín a mi trabajo, muy afín a lo que me gusta, estar en campo, en obra. El agua es un derecho, de acuerdo a la Constitución, un derecho irrenunciable y un elemento básico para el suma causae. Se ha creado esta Secretaría Nacional del Agua, es nuevo en su formación, tiene apenas tres años, desde mayo de 2008. Pero es agrupar a todos estos organismos de desarrollo regional, CDG, el Manaví, el Centro de Rehabilitación de Manaví, el CEDEN, la Junta de Recursos Hidráulicos, etc. O sea, es un organismo grande, en realidad, lo estamos conociendo desde ahora, desde adentro. Inclusive tienen muchos más funcionarios que el Ministerio de Desarrollo Regional de Inmienda. A mí, de usted. Proyectos, proyectos emblemáticos grandes, proyectos multipropósitos, proyectos de control de inundaciones y luego canalizar esa agua, que el multipropósito es dos propósitos o varios, controlar inundaciones y luego canalizar esa agua para las zonas de una manera ordenada. Canalizar y para eso concentrar un poco todas estas instituciones que manejan el agua de manera regional y así un poco también equilibrar la repartición de este recurso tan importante, ¿se podrá? ¿Es parte del objetivo de esta Secretaría? Sí, tiene la rectoría de la planificación y regulación. Y para eso es lo que usted dice, María José, o sea, organizar todo esto como se ha hecho. Veremos todos bajo la misma canción. Exactamente. Y bajo un mismo régimen se han establecido nueve marcaciones hidrográficas en el país. Hay proyectos importantes como el multipropósito de Chone, que tiene otros componentes. El componente social, también un trabajo muy afín al que venía desempeñando, el tema de reubicación de familias que están en el sector, en la zona de inundación donde va a estar la presa. Y luego canalizar este recurso hidráulico para aumentar inclusive la producción. La producción, claro. Se trata de repartir los recursos para que todos vivamos mejor y la producción en ciertos sectores que de alguna manera olvidados puedan comenzar a generar mucho más. Exactamente. Inundantropósitos, riego, control de inundaciones, agua para el consumo humano, inclusive generación hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Exactamente. Muchísimas gracias a Water Solís por estar aquí en Desayunos de 24 Horas. Muchísima suerte. Nos queda la satisfacción de que tenemos un antecedente bastante positivo en su gestión y en mi luz y que estamos convencidos de que también va a ser exitoso acá. Muchas gracias. Siempre a la orden, María. Muchísimas gracias. Y ya nos acompaña otro ministro. Se trata de José Francisco Ceballos.